Profesor Ramón Sieri, hola Rector, ¿cómo te va? Buen día en Animal TV, Abelardo y Daniel saludan. Hola, buen día para toda la audiencia de Animal TV, bueno, buen día Abelardo, buen día Daniel, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Entonces, bueno, estás allí al lado de un cuadro que simboliza muchísimo para todos los entrerrianos en particular y hoy en un día especial, ¿no? Es así, Abelardo, estamos por supuesto en el despacho de la rectoría del colegio y bueno, justamente la imagen del general justo José Durquiza, fundador del colegio de Uruguay, nos acompaña y nos interpela todos los días y sobre todo en un día muy especial, como decís vos, estamos conmemorando, estamos festejando el 221 aniversario del nacimiento justamente de justo José Durquiza, nacimiento que lo tiene muy cercano en el ámbito de lo que es concepción del Uruguay, en ese límite entre el departamento Uruguay y el departamento Colón, en la parte norte, y que por supuesto, este hombre de vastísima trayectoria política, militar, personal, en lo que tuvo que ver con emprendimientos económicos que dejaron su huella, no solamente en nuestra zona, en nuestra región, sino en todo lo que fue el cono sur. Así que hoy estamos con diferentes actividades celebrando en el colegio de Uruguay estos 221 años de un hombre que pensó una provincia, pensó en un colegio, pensó en la organización constitucional y en la organización de la confederación nacional y en la organización de la confederación nacional y todos esos legados quedaron en cada uno de nosotros, los entrobianos que seguimos levantando esa bandera, ese proyecto representativo y federal. Cierto, vos lo decís, ¿no? Es el hombre más importante de la región, ni que hablar de la provincia de Entre Ríos, ¿no? 221 años del nacimiento del general justo José Durquiza, vos bien lo decías. Ayer no sé por qué, Daniel, estábamos hablando del monolito que recuerda el lugar de nacimiento. Ah, porque, bueno, los intendentes que estaban en aquella época habían mandado construir un día como en el día de ayer, hace ya varios años, el monolito, la zona del viejo molino. Así fue, así fue, claro, o sea, un día como ayer que era en vísperas del aniversario del nacimiento. Así fue. Vos que lo nombrabas, Rector. Exactamente, sí. Ese monolito que, por supuesto, hace muchos años que está ahora, digamos, cercano a lo que es la autovía José Calvazio Ortigas, pero que está ahí cerca del arroyo que perpetúa nombre, ¿no? El arroyo Urquiza. Así que hemos estado presentes en algunos actos muy relevantes que se han hecho en la región. Y, por supuesto, hoy el colegio, justamente a partir de las diferentes organizaciones que cuenta, desde el punto de vista docente, la institución, vamos a estar conmemorando. Y justamente vamos a unir algunas cuestiones que tienen que ver con el presente y el futuro, y algunas cuestiones de nuestro pasado reciente, porque las actividades van a comenzar a partir de las 9.15. Se va a hacer la inauguración de una muestra que tiene que ver con los años de oro del colegio que está vinculado con la gestión del Rector Alberto Larroque. Y ahí vamos a producir a Bernardo y a Daniel un hecho sumamente importante que los vincula también a ustedes con el colegio. Culmina una etapa de formación para los alumnos guías, y vamos a tener ocho alumnos guías que egresan de un curso que se realizó con docentes del archivo histórico, nada más ni nada menos que el archivo histórico Oscar Urquiza de Mandós, que ha preparado durante unos meses el trabajo de los alumnos guías, y hoy seis de ellos van a recibir sus certificados en el turno mañana y dos en el turno tarde. Por lo tanto, es un hecho sumamente trascendente para nosotros retomar después de la pandemia con la formación de alumnos guías. Vamos a continuar participando del acto que organiza la Municipalidad de Concepción de Uruguay a partir de las diez horas en la Plaza General Justo José Urquiza, y retomamos a las actividades del colegio con el acto alusivo que la gente del área de lengua extranjera ha preparado para esta ocasión en los tres turnos. Pero el 10.45 comienza el de turno mañana, y alrededor de las 11, 11.05 vamos a estar reinaugurando una sala emblemática del colegio que es la sala de profesores, y vamos a estar descubriendo los cuatro retratos de los cuatro rectores que me antecedieron. Entonces, para nosotros es un hecho importante unir esta cuestión del presente, del futuro, pero también de nuestro pasado reciente, con los retratos que van a inmortalizar, lógicamente, la figura de estos cuatro rectores que permanecen siempre presentes en nuestra institución, como es Eduardo Julio Gicó, Celia D'Angelo, Claudia Musco y María del Carmen Petroni. Está muy bien, está muy bien. Y esto, quiero decir, no hace mucho tiempo. ¿Cuánto hace que el rector Gicó, a quien siempre recordamos, dejó el cargo? ¿No más de 10 años? ¿O estoy muy perdido? Exacto. ¿Cuánto? Año 2011 es que termina la gestión de Eduardo, la gestión, por supuesto, más larga que tuvo en lo que tiene que ver con lo cuantitativo en todos estos años del colegio. Eduardo tuvo 32 años al frente del histórico y es por eso que nosotros, en el día propio del nacimiento de Urquiza, queremos, desde la asociación de exalumnos, que por supuesto estuvo colaborando, no solo aportando parte de lo que es el presupuesto para llevar adelante este descubrimiento, sino también en la incorporación activa, digamos, de sus miembros para mantener la estética del lugar, para mantener el formato que desde el sequicentenario, o sea, del año 1999, es que no se actualizaba todo lo que tiene que ver con el recorrido fotográfico, los retratos de los rectores y vicerrectores del Colegio Uruguay. Por eso fue un desafío personal, pero que se transformó en un trabajo colectivo, donde participó también la asociación cooperadora, y algo para destacar también en estos tiempos, Abelardo y Daniel, el compromiso del personal de maestranza del colegio, para hacer la restauración de la sala, y sobre todo con la coordinación del mayordomo, que es Aldo Galeano, que desde el minuto cero comenzamos a trabajar, y bueno, hoy vamos a presentarla, por supuesto invitamos a ustedes, e invitamos también a la audiencia, porque vamos a ir teniendo esta sala, incorporándola también a las visitas guiadas, porque representa no solamente una síntesis del colegio en lo que han sido las gestiones, sino también en los aportes que desde la política educativa al Colegio Uruguay, desde su fundación en 1849 al día de hoy, viene realizando. Te pregunto porque hoy estamos hablando con Ramón Cieri, que es el rector del Colegio de Uruguay, el colegio que fundara justo José Durquiza en 1849, hoy en un día verdaderamente especial, es el ducentésimo o vejésimo primer aniversario del nacimiento de quien fue el hombre fuerte a mediados del siglo XIX en la provincia de Entre Ríos, y hombre fundamental a la hora de la institucionalización del país. Te pregunto, en la sala de profesores hoy se van a descubrir los retratos, los cuadros de los cuatro últimos rectores, ¿hay cuadros de los otros rectores antiguos del colegio? Exactamente. En ese lugar tan emblemático que es la sala de profesores, tenemos el recorrido histórico de los rectores y vicerrectores que han pasado y han ocupado los cargos de gestión del Colegio Uruguay. Es verdaderamente una galería del tiempo, ¿no? Cuando uno ingresa a ese lugar, ver los rostros de aquellos que marcaron diferentes momentos en las gestiones del colegio, pero como te decía, Abelardo, con fuerte injerencia, muchos de ellos como protagonistas, ¿no? De la política educativa, de cambios transcendentales, de hechos que tuvieron que ver con la gestión y sanción de la 1420, de cambios que se dieron a lo largo del tiempo, como fue la inclusión de la mujer en el colegio a través de su diagur. La primera mujer que tuvimos como rectora del colegio que fue la profesora Araceli Rela Torre, que justamente fue en el año 1979, y las últimas rectoras que me precedieron a mí, que como decía, era Celia, Claudia y Marita, ¿no? Así que esa sala, que por supuesto nos faltaría ahora, y estamos trabajando en eso, actualizar con los últimos vicerrectores que estuvo el colegio, que también hay un grupo importante de personas muy destacadas que estuvieron en el colegio y que siguen siendo protagonistas en la vida social y cultural de nuestra sociedad. Me parece absolutamente justiciero el acto que van a hacer hoy, y naturalmente vamos a estar acompañándolos. Te mando un abrazo, Ramón. Ramón, me da no sé qué decirle, corcho. Corcho, claro, te lo conocemos como corcho. Bien, te mando un abrazo, gracias, rector. Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, como siempre, el colegio abre las puertas para recibir a los egresados del colegio, como son ustedes, y por supuesto, gracias por acompañar en esta fecha tan importante para el colegio, para la ciudad y para lo que es la Argentina, ¿no? El nombre vinculado con Urquiza está vinculado con eso que decíamos, hechos trascendentes que han pasado en la vida de nuestra nación. Bueno, que tengan todos un muy buen día. Gracias. Hasta luego. Ramón Sieri, el rector del colegio del Uruguay Justo José Durquiza.